El Centro Internacional de la Papa y la Compañía Minera Poderosa están ejecutando un proyecto de investigación aplicada bajo el auspicio del Concitec. Creemos que la empresa privada puede tener un rol muy activo en promover la investigación en el Perú. Este proyecto tiene como objetivo liberar al menos una variedad de papa que tenga altos rendimientos, buena resistencia a la rancha o tizón tardío de la papa y que tenga buenas características para su procesamiento de papa frita en bastones. Pero también este proyecto pretende liberar al menos una variedad que tenga excelentes características para ser horneadas. Así la economía de los agricultores se verá fortalecida y no solamente en la zona de Chihuahua y Piaz donde estamos ejecutando el proyecto, sino buscamos que luego esta variedad de papa se pueda utilizar en todo el Perú en favor de todos los agricultores peruanos. El Centro Internacional de la Papa está ejecutando experimentos en cinco localidades durante dos años consecutivos, comparando al menos 10 clones de papa provenientes del Programa de Mejoramiento del Centro Internacional de la Papa con variedades locales como Canchán y Yungay. Esto va a fortalecer la cadena productiva y el progresamiento del cultivo de la papa y se va a reducir el impacto ambiental, pues no necesitará luces fungicidas. Los resultados que estamos obteniendo mediante la investigación nos ha permitido seleccionar al menos a dos clones que pueden ser nuevas variedades de papa y que tengan estas características, que sean resistentes a la rancha, que tengan alto rendimiento comparado a las variedades locales. Queremos que las comunidades mejoren su calidad de vida y se conviertan en proveedores de semillas de papa para pintura y horneado a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!